Miles de corazones laten en un mismo sentir Las voces de toda la ciudad se unen para adorar a Jesús Bogotá Gospel, regresa, awaken Fernando Ramos La Reforma Pescao Vivo Living Daniela Galeano Kefa Miranda Nebsweb Grupo Barak Redimidos Domingo 6 de Agosto Plaza de Eventos del Parque Simón Bolívar Bogotá Gospel Regresa